La Plaza Constitución, que es emblemática para la ciudad incontrastable, ha estado más de un año y yo diría que eso es una vergüenza. Así calificó el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, el retraso en la obra de la Plaza Constitución, que demandó casi un año de remodelación. Según el clérigo, esta incomodidad también se le ha expresado directamente al alcalde Alcides Chamorro. Y así se le ha manifestado también al señor alcalde, aunque es verdad, no es el alcalde o el municipio, sino es la empresa que al parecer ha cometido graves irresponsabilidades, sobre todo frente a sus trabajadores. Monseñor señaló a la Feligresía Huanca que pronto entregarán la cúpula terminada de la catedral y en cuestión de días retomarán las actividades eclesiásticas en este templo. Ahora vamos a volver pronto, yo calculo en los próximos días, va a hacerse la entrega oficial. Monseñor Carlos Salcedo, que es el párroco y vicario general y obispo auxiliar, él está viendo ya más de cerca. La cúpula está en perfectas condiciones, se está remodelando por dentro la catedral y ayer precisamente en la noche pude ver la iluminación de la catedral. En ese sentido podemos estar muy tranquilos y felices. Como se recuerda la fecha pactada con la empresa Cámbar para la entrega terminada de la Plaza Constitución es el 21 de diciembre, días antes de Navidad y Año Nuevo, temporada en la que hay una gran afluencia de turistas.